Pues ya lo han podido escuchar. Muchos ciudadanos del sur de la península y de las Islas Canarias también sintieron el movimiento sísmico. Eris Cerezo. Es la cercanía, en este caso la distancia y la magnitud del terremoto producido en Marruecos. Ha sido tal el temblor y a tan poca distancia de nuestro país que las ondas sísmicas han afectado a varias zonas. A partir de las 11 y cuarto de esta noche, Emergencias recibió una veintena de llamadas desde estas localidades. Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y Málaga. Eso sí, por el momento no hay constancia de daños materiales ni personales. En las Islas Canarias también se ha sentido el temblor en todas sus estaciones, especialmente en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y en La Palma. El terremoto ha sido tan fuerte que la onda sísmica, como decimos, ha alcanzado estos puntos. Y vamos hasta uno de ellos, Canarias, Ilenia Santana.